Ya se acabó mi alegría, se la llevo aquella ingrata Y ahora lloro noche y día, porque el guayabo me mata ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ay, la ingrata que me dejó ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ay, por ella es que lloro yo ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? La ingrata que me dejó ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ay, por ella es que lloro yo Compadre, el segundo rosado es el símbolo de la libertad ¿Dónde andará? Ay, la ingrata que me dejó ¿Dónde andará? Ay, la ingrata que me dejó ¿Dónde andará? Ay, la ingrata que me dejó Yo jamás había llorado por ninguna en esta vida Yo jamás había llorado por ninguna en esta vida Y ahora la paso llorando, porque tengo el alma herida Y ahora la paso llorando, porque tengo el alma herida Ay, la ingrata que me dejó Ay, por ella es que lloro yo Ay, por ella es que lloro yo Ay, por ella es que lloro yo Ay, la ingrata que me dejó 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 Gracias.